Bienvenidos a un programa más de CAN en casa, donde vamos a fomentar el envejecimiento activo y saludable. Mi nombre es Katherine García Rivadeneira, soy psicóloga y coach, quien te va a acompañar el día de hoy con un tema llamado mis derechos y mis deberes, sobre todo en el adulto mayor, en donde tú eres parte de ese taller. Así que prepárate, que empezamos a continuación. Ustedes como adultos mayores, uno de sus derechos es tener una vida plena, saludable y lo que abarca también una buena calidad de vida. Así a su vez, también otro de sus derechos es la no discriminación por edad y por diversas cosas que pueden ser mencionadas, por ejemplo, color, raza, sexo y todo ello. La igualdad de oportunidades, que todos pueden tener una igualdad a la oportunidad, sea de un trabajo o diversas cosas en un estudio, algún taller que ustedes quieran practicar. O de su mismo modo, al tener la oportunidad de ingresar a un taller o a un trabajo, tienes la opción de poder innovar y crear nuevas cosas. Todavía te encuentras dentro de la edad donde tú puedas colaborar también e implementar conocimientos de diversas cosas. Dentro de la igualdad se habla mucho del tema de que tú puedas tener esa oportunidad de aprender, adquirir conocimientos y todo ello. Recibir atención integrada es otro de tus derechos. ¿A qué llevamos con esto? En realidad tú eres una persona que se encuentra asegurado y a su vez cuentas con muchos talleres, beneficios y también consultas internas o externas de salud. Tienes el derecho de vivir en familia, en un hogar, en tener una buena comunicación, tener una vivienda, un lugar donde tú puedas tener todas las cosas que desees, un esparcimiento adecuado, alimentación adecuada y tener una calidad de vida que te pueda brindar tus familiares o tú mismo también lo puedes acceder. Dentro de ello eres una persona autónoma y es uno de los derechos de las personas de la tercera edad. No todas las personas necesitan un apoyo, muchos de ellos todavía pueden valerse por sí mismo y es fundamental que tú puedas generarlo y tratar de siempre tomar en cuenta de que tienes las habilidades, tienes los sentidos y todo ello para estar muy bien y poder sentirte apto de acuerdo a la edad que tengas, sea 60, 65, 70 o más. En realidad sabemos que la esperanza de vida ha aumentado, por lo cual nos sentimos muy contentos de poder contar contigo muchos más años. Hay muchas personas de tu edad que están durando de 20 a más años, lo cual indica que es un factor muy bueno para ti. Dentro de tus derechos, también está el derecho a no recibir una violencia. Muchos de los adultos mayores son violentados de muchas formas, como de una forma psicológica, de alguna forma física y uno de tus derechos es no recibir violencia, lo cual que indica que cuando nos encontramos en nuestro hogar, de la misma forma en tus centros de atención, sea de salud o cualquier centro que tú puedas acudir y sientes que alguien está violentando tus derechos o a su vez cuando emite alguna palabra te sientes afectado, sería muy bueno que lo comuniques. Otro de tus derechos es a poder capacitarte. Hoy estás aprendiendo todos esos derechos. También es importante que sepas que tú puedes participar activamente de todos los programas, sean municipales, sean de salud o sean de diversas cosas que tú puedas matricularte o escribirte. Es importante que te encuentres activo. Por ejemplo, muchas veces tenemos actividades o talleres para memoria, en donde todos los abuelitos, todas las personas de la tercera edad están muy motivados. Por ejemplo, a veces se le dice algo tan sencillo. Vamos a hacer la palabra mundo al revés. Entonces, de esta manera tu cerebro va a gestionar de qué forma lo va a indicar. Por ejemplo, mundo sería O-D-N-U-M, lo cual indica que tu cerebro de una manera contraria va a entender la palabra y va a transmitir un funcionamiento diferente. También es importante que así como tú escribes con la mano derecha si eres diestro o con la mano izquierda si eres zurdo, puedas practicar una escritura con el brazo contrario a la que tú siempre lo realizas. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro se adecue y también estimule y haga diversos ejercicios. Recordemos que el cerebro es un músculo y que necesita que tú mismo puedas hacer ejercicios para que él se sienta bien. Ahora, si estamos hablando de los talleres de memoria que puedes tener, es importante también que pongas de tu parte y que en esos talleres que se brindan tú también puedas tomar nota y ponerlos en práctica. No solo un día, sino muchos días de la semana y con una frecuencia que se vuelva un hábito. ¿Hábito para qué? Para que se vuelva parte de tu vida y todo lo que se brinda en realidad sea de satisfacción para ti. Dentro de tus derechos también encontramos la colaboración mutua. ¿A qué nos referimos? A que los miembros de tu hogar pueden participar, pueden ayudarte a diversas cosas que tú necesitas. Esta colaboración muchas veces va involucrado a la convivencia familiar. ¿A qué nos referimos con una convivencia familiar? En donde haya normas y tú también puedas adecuarte. Por ejemplo, muchas veces tenemos una persona quien limpia y ordena todas las cosas de la mesa para que tú puedas recibir tus alimentos. Ello es una norma que sea abarcado adecuada en tus actividades del día a día. Ahora, por ejemplo, cuando estamos en nuestra vivienda y necesitamos hacer diferentes cosas, desde barrer una sala, un comedor, hasta poder lavar tus cosas del día a día, como lo que son tus ropas, prendas de vestir y todo ello, también es una norma de convivencia. ¿Por qué? Porque tú tienes una persona a la cual te cuida y muchas veces en el caso que tú no lo puedes realizar, esta persona también te va a apoyar al lavado de tus necesidades y las cosas que tú necesitas. El colaborar en todas las tareas del hogar es fundamental para ti porque es necesario, ya que eres una persona que ahorita sí necesita mucho apoyo, no sólo de los familiares, sino en este caso en una reunión, sea de tus hijos o de todas las personas y también pueda participar tu cuidador, es importante que se le resalte cuáles son las normas de convivencia de tu hogar. Desde el punto del respeto, de aprender a escucharte tanto a ti como a tus hijos y a todas las personas, hasta el punto donde tú también puedas sentirte partícipe de ella. Por ejemplo, en algún momento has escuchado de que está hablando el hijo, la hija y también tu persona, pues no estamos respetando cada cierto punto de vista. Cuando todos hablamos a la vez, se congestiona un poco el mensaje que queremos brindar. Para ello es importante de que cada uno tenga su momento donde pueda indicar qué es lo que necesita o su punto de vista. Es imprescindible respetarnos entre todos. Ahora, si ya estamos con todo ello dentro del respeto y todo, es momento de que tú también puedas indicar qué tareas puedes realizar. Muchas de las personas como tú todavía están a la edad donde pueden barrer, quizás limpiar o ayudar algo en la cocina. Hay muchos adultos mayores que les gusta ser parte de la cocina, cocinar algo, hacer algún postre o quizás en ese día no vas a cocinar ni hacer un postre. Si no quieres preparar el refresco, en realidad es muy bueno. Tu aporte es bueno para tu familia y también para ti, porque te vas a sentir hábil y a su vez va a sumar a que te sientas muy bien en tu día a día. Ahora, dentro de todos estos derechos, deberes, también tienes el derecho a tomar decisiones. ¿A qué entendemos con tomar decisiones? A veces cuando ya nos sentimos mayores o ya estamos en casa, decimos todo lo ve mi hijo, mi hija o diferentes personas. Pero tú eres una persona hábil, acta, también puedes tomar decisiones dentro de tu hogar. ¿Qué cosa indica ahí? Que tú puedes decidir en qué momento del día sales de casa, sales a tomar aire y no solamente sobre ti. Si por ejemplo quieres en algún momento abarcar el tema de cuidados, como quiero arreglar hoy día el jardín o hoy quiero sentarme en una mecedora y pasar medio día ahí, también tienes el derecho de tomar esta decisión. O por lo contrario, si tú quieres ser parte de pagar servicios en tu casa, puedes comentarlo con tus familiares para que también te hagan partícipe de ciertas decisiones. Y si el día de hoy amanecí con mucha actitud y quiero acompañar a uno de los miembros de mi hogar, sea mi supervisor o sea mi familiar al mercado, puedas ir. Es parte de ti saber todas las responsabilidades o decisiones que tú puedas tener. Eres una persona muy hábil, muy concreta y en realidad estás en toda la edad con la experiencia indicada para poder asumir retos y también tomar decisiones dentro de tu hogar. ¿Qué elección puede ser en algún momento de tu día a día quieres elegir? Hoy no quiero salir de casa, hoy quiero lucir tal ropa, vestido, pantalón o todo ello. Tú tienes el derecho de poder elegir. También puedes elegir qué es lo que quieres alimentarte en ese día o qué es lo que quieres ver de televisión. Así como nosotros tenemos un control remoto en una televisión para cambiar canales, trata de que ese control remoto también sea para tus emociones. Tú puedas saber qué tipo de emociones tienes en el día a día y elegir con qué emoción voy a empezar mi día. Las emociones son 8 o quizás también tienes más emociones como todo ser humano porque no hay una cantidad establecida. Goleman no ha establecido una cantidad de emociones, por lo tanto dentro de ella es importante que tú tengas ese control de tu vida y puedas identificar con qué emociones tienes cada día. Hoy es lunes, martes, miércoles o hasta el domingo. ¿Quiero estar alegre todos los días? ¿Quiero estar hoy día con ira, con un enojo, con rabia, con fastidio? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ese control que tú tienes de tus emociones solo lo puedes manejar tú porque no vas a necesitar de un médico ni de ningún psicólogo ni de nadie. Solo tú tienes el control de aquella emoción que puedes tener y la elección es parte, es uno de tus deberes como ser humano. Ahora, yo como persona de la tercera edad, quizás hoy voy a tener la elección de yo voy a acomodar la sala. ¿A qué me refiero? En el punto de vista donde están mis muebles, quiero hoy día colocar mis cojines de una manera distinta, no a la frecuente. Entonces, manos a la obra, lo puedes hacer, puedes identificar tus cojines de una manera distinta, quizás limpiar un florero, tu mesa de centro o todas las cosas que se encuentren en la parte de tu sala. Tú puedes identificar todo ello. A su vez, si hoy en día quiero estar en mi baño y quiero cambiar el piso de mi baño, no sé, hoy día quiero ponerlo de un color plateado y lo tengo, lo puedo realizar. Todas las cosas que tú puedes hacer, es importante que las sigas ejecutando y que no duermas esas habilidades porque consideras que ya eres una persona mayor. Ojo, puedes ser un adulto mayor, pero no eres un viejo, en lo cual indica, como he mencionado, que los viejos muchas veces ya es algo caducado, algo que ya no está yendo bien y tú no te consideras así porque sabemos que eres una persona que está yendo con muchas habilidades y muchas cosas para que pueda incrementar y proyectar en tu día a día. Aún estás en la edad de hacerlo, solo depende muchas veces de ti a esa actitud y esas ganas que tú le puedas poner. Todos los derechos mencionados ya se encuentran escritos porque existe la ley del adulto mayor y cada 16 de octubre se promueve sobre todo el tema de la calidad de vida y de promover un cuidado para cada persona y cada adulto mayor. A su vez, vamos a retomar todos esos tipos de derechos los cuales tú tienes, que es al tener una vida digna, al tener salud, una educación, a poder también no ser discriminado por diversas cosas en la vida. Son derechos que tú como adulto mayor y persona de la tercera edad lo debes de implementar. Todos esos derechos en realidad están escritos y tú mismo puedes tomar nota y buscarlos para que los tomes en cuenta siempre. Así como tienes derechos, también tienes deberes. Por lo tanto, es importante que tú conozcas y sepas que los derechos y deberes van de la mano. Así como yo recibo, también tengo que dar. Por lo tanto, uno de mis deberes que yo tengo como adulto mayor en el caso tuyo es que puedas saber escuchar y respetar lo que las otras personas también te pueden decir y brindar, sean un miembro de tu casa, sean personas de la comunidad o amistades. Todos ellos o toda persona te brinda un mensaje en realidad para que te pueda apoyar y para que tú también puedas adquirir conocimientos de ellos. No siempre uno tiene que hablar, hablar, hablar y no saber escuchar. Ahora, sepamos también que oír y escuchar son dos cosas distintas. Muchas veces estoy escuchando, pero no estoy oyendo. ¿A qué me refiero? Que no estoy tomando en cuenta el aporte de la otra persona. Quizás puede hablar muchas cosas o muchos mensajes, pero yo no me estoy creando ninguna idea o emoción acorde a lo que la otra persona me está brindando. ¿Y qué sucede ahí? Solo me dedico a escuchar, escuchar, escuchar lo que habla. Sin embargo, yo no estoy oyendo, o sea, no estoy tomando en consideración el aporte que la otra persona me está brindando. En donde yo estoy fallando a mi deber como ser humano del respeto hacia la otra persona. Ya que si yo tengo una persona que no está tomando en cuenta lo que yo menciono, esa persona no se va a sentir grato de comunicarse conmigo. ¿Qué bien se siente cuando yo acudo a conversar con alguien y siento sus expresiones faciales? Sea un ciño o un movimiento de cabeza, en lo cual me indica que debo de proseguir y de seguir hablando y conversando y dando el mensaje que yo estoy brindando. ¿Pero qué sucede cuando no me siento escuchado o oído? Ya no quiero conversar con esa persona, ya no quiero compartir más tiempo, o no me siento muy bien de estar ahí y apoyándole o conversando. El sentirme no escuchado es sinónimo de sentirme no valorado durante esa conversación. Entonces, uno de mis deberes, como bien he mencionado, es el tema del respeto y también tener una vida digna y plena. Lo que abarca tener un hogar y todo, hay una buena comunicación con mis familiares y todo el apoyo que yo necesito como adulto mayor, sea en administración de mis medicamentos, en movilización de mi día a día o en los alimentos que yo pueda recibir. Dentro de todos estos deberes que estoy mencionando, también está el deber al tener el apoyo o la colaboración mutua. Quiere decir que tú como adulto mayor puedes colaborar dentro de tu hogar, puedes colaborar en un taller, puedes colaborar en tu comunidad, lo que indica que tú también puedes realizar diversas actividades sin el apoyo de alguien. Muchas veces creemos o nos hacemos la idea que como ya estamos adulto mayor y como las personas están supervisándonos constantemente, no podemos ser autónomos. Sin embargo, tú sí sabes que puedes ser autónomo en muchas de las cosas o labores del día a día. Sabes que tú puedes pasarte muy bien y solo el peine o puedes lavarte los dientes y hacer distintas cosas. Si nuestros familiares están con nosotros siempre al pendiente de que no te vayas a caer, que ten cuidado o no te acerques a la cocina, pues lo que en algún momento va a tener como consecuencia inutilizarnos. ¿Y qué sucede ahí? Pues yo como adulto mayor o tú en este caso, se va a tuir, los huesitos ya no van a estar tan flexibles. Nuestros huesos en realidad necesitan un movimiento para que tu cerebro también esté activo. Entonces el cuidado, el decirte no te muevas o no te vayas a caer o no tengas esta actividad, lo que va a hacer es que muchas veces tú ya no quieres realizar las cosas y solo desde tu lugar, sea sentado o parado, des las indicaciones a las demás personas. El dar indicaciones no está mal, pero si tú te dedicas todo el día a dar indicaciones, como un director de orquesta que se podría decir coloquialmente, pues ya no vas a tener un movimiento. El no tener movimiento físico y cognitivo, lo que vas a generar es que tú mismo ya no estés bien. Pasen los días porque todo es con un periodo y ya lleguen más enfermedades hacia ti o de cierta manera ya no tengas una movilización que para tu edad quizás sí la podías tener. Pero ¿qué pasó? El no tener movimiento hizo que poco a poco te tuyas y ya no seas una persona flexible o acta autónoma como lo podrías hacer. Así que te recomiendo que tú puedas identificar aquellas habilidades que tienes para que también las realices en casa y sea un trabajo de colaboración, un trabajo cooperativo en todos los miembros de la familia, que no solo sea el pendiente el hijo, la hija o los nietos, sino tú seas parte de este apoyo fraterno entre todos. Por lo tanto, tú abuelito o abuelita que me estás escuchando, es momento que puedas apoyar dentro de los vínculos familiares que tienes, sea en una actividad o sea en diversas cosas que tú sabes que puedes apoyar. Yo sé que lo puedes hacer, solo consta de que hoy día nos pongamos una tarea, hoy voy a hacer o incrementar cierta cosa que ya no realizaba. Por ejemplo, si deseo cocinar algo, pues hoy me voy a lucir con el mejor plato que puedo hacer. Y si yo el día de mañana quiero realizar algún taller, sea de pintar, de hacer colores, voy a identificar que quiero hacerlo muy bien. Si voy a colorear, quiero tener el mejor dibujo el día de hoy para poderlo presentar o para mí misma, para yo revisarlo y verlo, porque sabemos que la automotivación es muy buena y si yo lo genero desde mi punto de vista y de donde me encuentro, yo misma me estoy autovalorando. Por lo tanto, yo no necesito una motivación de otras personas, sino la primera motivación que yo necesito en el día es la mía. Cuando me levanto, me lavo el rostro y me miro al espejo, esa palabra de bienvenida o de apertura me la doy yo y me va a hacer sentir muy bien en el transcurso de todo el día y de todas las actividades que yo pueda realizar. Así como tienes el derecho de poder acudir a un nutricionista e identificar qué alimentos balanceados tú puedes consumir, también tienes el deber de cumplir lo que este especialista indica, por ejemplo, si te va a dar un horario de alimentación durante el día, durante la semana, tu deber es cumplirlo y saber en qué momento voy a ingerir mis alimentos, para que muchas veces no te provoque una gastritis o diferentes patologías que se pueden derivar dentro de mi alimentación. ¿Cómo me puedo auto cuidar? Cuando inicia tu día, cuando empieza un nuevo día, es importante que puedas hacer tu higiene personal, desde un lavado de dientes hasta un corte de cabello en el caso que lo requieras. Ahora, también es importante tu vestimenta, todos los días es importante que puedas cambiarte de ropa, lucir de una manera distinta, no para las personas, sino para ti mismo. Es importante que cada vez que te veas al espejo, tengas una blusita diferente, otro color, quizás los colores que te gustan. De la misma manera, un polo, en el caso de ser varón, quizás quiero colocarme hoy día un polo de rayas, mañana una camisa, un polo de cuadros, va a motivarte a ti mismo y verte cada vez diferente, ya que sabemos que los colores involucran mucho el tema de nuestra autoestima. Si todos los días estamos con ropa oscura, ropa negra, ¿qué va a abarcar dentro de ello? Quizás que estoy muy triste, muy apenado, que no tengo muchos ánimos, pero si yo por ejemplo hoy día me quiero colocar un polo amarillo o quizás un polo rojo, lo que va a involucrar dentro de mí y sutilmente mi cerebro va a adecuarse de que estoy alegre, que estoy muy feliz y que quiero el día de hoy pasar un día así. Por lo tanto, es muy importante que toda tu ropa tú también la puedas escoger para que de esta manera estimule a tu cerebro a que pueda pensar qué colores voy a combinar, sea de pantalón, sea de polo o quizás voy a usar unos ganchos si soy mujer o si soy varón en este momento quiero colocarme una camisa, sé que no voy a salir, pero voy a estar aquí en casa y quiero estar mediodía con mi camisa preferida o quizás el día de hoy un polo o quiero colocarme un short y quiero estar deportivo. Es fundamental para ti poderte automotivar y verte muy bien. El objetivo que tú te veas bien va a implementar a que cualquier persona que venga también hacerlo. Dentro de ello, cuando viene un familiar en casa es importante resaltar qué bien te ves, no qué bonito vestido tienes. Son dos mensajes distintos. Si yo me abarco al vestido quiere decir que ese bonito vestido que tienes, si se lo pone otra persona también se le va a ver bien porque estoy diciendo que el vestido es bonito, pero suena diferente decir qué bien se te ve, lo que indica que con lo que yo estoy vestida me veo bien. Son dos mensajes muy diferentes que lo puedes hacer en práctica en tu día a día. Cuando nosotros hablamos de alguien distinguido hacia la persona es muy diferente cuando me refiero distinguido hacia el objeto material que estoy viendo en ese momento, así que es un punto importante que lo puedes adecuar a tu día a diario. Divertirse decorosamente sea con nuestros amigos o familiares es muy bueno para ti. ¿Qué indica? Yo en casa puedo realizar crucigramas, puedo realizar diversas formas las cuales me distraiga y me pueda divertir como ser humano. Por ejemplo, muchas veces vamos a un puesto de periódico y compramos este periódico del día, entonces tenemos un crucigrama casi al terminar las hojas el cual tú lo puedes desarrollar o también puedes implementar un libro de crucigramas en donde te pongas una meta que cada día puedas ir respondiendo uno o dos crucigramas al día. Esto va a ayudar mucho a que tu mente y tu cerebro esté en movimiento. A su vez, si en ese momento puedes ir a un puesto de periódico y comprar un crucigrama, quizás también puedes preguntar sobre uno de los mandalas, esos mandalas de relajación o de diversas cosas que existen porque muchas veces también hay el tema de la moda. Por lo tanto, si yo soy una persona que me gusta estar o siempre me ha gustado quizás coser, tejer y todo ello, existe el mandala de modas en donde yo puedo ver gráficos que me pueden gustar o de cierta manera tener ese gusto por pintarlos, colorearlos y de qué forma yo puedo diseñar porque hay para recortes. Puedo recortar y alinear mis figuras para que se implemente una persona, lo cual indica que está con todas las vestimentas que yo quiero colocarlas. Estos recortes me van a facilitar y ayudar a que mi cerebro izquierdo y derecho todo lo que es mis lóbulos se puedan manejar y de esta manera yo incremente y ayude a mis neuronas y mis neurotransmisores a que puedan trabajar. Ahora, si yo ya me encuentro trabajando crucigramas, mandalas, recortes, está teniendo un aporte muy bueno para mí como persona de la tercera edad. Para ello no me estoy dejando que los años pasen o que mi cerebro deje de funcionar, sino yo misma estoy automotivándome a que pueda hacer diversas actividades y cada día con las metas que yo me coloco, hoy voy a hacer un crucigrama, hoy voy a colorear, hoy voy a hacer recortes o un trabajo manual, pues de cierto modo te vas a sentir muy bien que pasan los días y vas acabando cada cosa, cada etapa, como cada meta que te has puesto. Estas metas siempre te van a ayudar a sentirte bien contigo misma porque te vas dando cuenta que puedes tener 65, 70 o más, pero sigues activo, sigues ahí con esa magia de poder tener mucha imaginación, muchos recortes y todo ello. Si tú quieres también ser parte de las funciones de la casa y realizar pagos, puedes decirle a tus hijos que mediante una persona en supervisión puedes acudir a un banco a realizar pagos de tus servicios o quizás desde tu hogar por el celular si ya lo manejas o indicarle a tus nietos o familiares que te ayude en enseñar el manejo de un celular para hacer pagos de servicio, es momento de hacerlo, solamente está en ti en que puedas pedir ayuda a tus familiares, de esta manera tú te vas a sentir más útil y en lo que es lazos de amistad, tú puedes participar de eventos, sea de tu comunidad, sea de una municipalidad, en donde tú puedes hacer bailes como marinera y diferentes bailes que te puedan gustar, hay muchos bailes y talleres para los adultos mayores. También si consideras que eres una persona muy impulsiva, quizás renegada y todo ello, puedes abarcar el tema del Tai Chi en el periodo de relajación. Ese tema de Tai Chi te va a involucrar y va a ayudar a tu cerebro y a todo el cuerpo a que estés bien oxigenado y a su vez también tengas un movimiento en todas las cosas y pautas que te pueda brindar el especialista. Estos temas o talleres de Tai Chi y lo que hoy en día estamos brindando que es aprender el tema de tus derechos, tus deberes, sea como persona, ciudadano o miembro de una familia, es importante que los pongas en práctica. ¿Cómo los pongo en práctica? Cada día viviéndolos, haciéndolos y haciéndolos parte de mi vida. ¿Cómo lo hago? De una cierta manera de que me pueda apoyar o saber, tú sabes bien tus derechos y sabes bien tus deberes. Entonces vamos a cultivarlos y promoverlos, sea con mi familia o sea para mí mismo. ¡Excelente! ¡Muy bien! Me encanta que el día de hoy te haya podido enseñar tus derechos y tus deberes como adulto mayor. Me gusta mucho poder compartir contigo ese taller y haberse implementado el programa CAN, donde tú vas a aprender muchas cosas de ti, tanto para tu vida personal como tu vida familiar. Estoy muy contenta de verte acompañado en ese taller. Mi nombre es Katherine García Rivadeneira, soy psicóloga y coach. Siempre voy a estar a tu servicio y para apoyarte en todo lo que tú necesitas. Muchas gracias por participar en esta sesión de CAN en casa. No olvides ingresar al canal de Salud Perú en YouTube y compartir este enlace con todos tus amigos para poder llegar a más adultos mayores. Y recuerda, 1. Cuidar tu alimentación es muy importante. 2. Ejercítate y mantente activo. 3. Sigue nuestros consejos de higiene y limpieza en el hogar. Y 4. Y lo más importante. Quédate en casa.